¿Qué tal está la plantilla de cara a este partido? Sí, la verdad es que llevamos una buena racha en ese sentido, no tenemos ninguna lesión, tampoco tenemos sancionados y está toda la plantilla en condiciones para el domingo. ¿Qué partido esperamos y qué Nástic esperamos? Porque es una de las, no sé si revelaciones o sorpresas de este inicio de competición. Bueno, el Nástic tiene un gran equipo, va un punto por delante nuestro, ha sacado 22 puntos en el primer tercio de la competición y para mí no es una sorpresa porque al igual que el Oviedo, aunque son dos equipos recién ascendidos, son dos entidades muy importantes, han estado en primera división, muchísimos años en segunda división, en el caso del Nástic, y en el caso del Oviedo tanto en primera como en segunda, y son equipos que aunque son recién ascendidos de segunda B, pues pueden hacer equipos muy poderosos y pueden optar a estar arriba en la clasificación en segunda división y en algunas temporadas incluso han conseguido el ascenso. Es un equipo que en principio es fuerte defensivamente, defensivamente, sobre todo fuera le está costando un poquito más. Bueno, yo le he visto partidos al Nástic ahí en su campo, también le he visto fuera, y creo que es un equipo con jugadores que saben lo que hacen, un equipo con jugadores con mucha experiencia en segunda división, en primera división, y bueno, aunque los números indican que en casa está teniendo mejores resultados, creo que es un equipo con experiencia más que suficiente para empezar también a sacar puntos fuera, y creo que aquí en nuestro campo nos va a dar muchos problemas. ¿Ha consolidado la buena marcha como local? Sí, pues bueno, hemos conseguido ganar los dos últimos partidos aquí en casa, y bueno, pues lógicamente eso para nosotros sería muy importante, conseguir una tercera victoria consecutiva aquí en casa, y pues eso nos consolidaría mucho en la clasificación. Teniendo cuenta que la semana que viene luego del partido de Copa y demás, ¿podría haber algún cambio en la acción, o su idea es para seguir apostando más o menos por el bloque después de los últimos partidos? Bueno, eso ya no lo sé, no sé si hay algún cambio, todavía no lo he decidido, pero lo que sí tengo clarísimo es que cada partido de aquí al final vamos a plantearlo como si fuese el último, sin mirar más allá, y lo que sí está claro es que luego llegará otro partido, y luego otro partido, y luego otro partido, y luego otro partido, pero lo que no podemos hacer es elegir partidos, o despreciar competiciones, o despreciar partidos, eso es lo que no vamos a hacer, vamos a ir a todos los partidos a por todas, y bueno, habrá días que nos salgan mejor, y otros que nos salgan peor. ¿Te adiciona mucho el hecho de jugar en tu semana? No, no, yo creo que no, yo creo que lo que tenemos que hacer es adaptarnos nosotros a la competición, no pretender que la competición se adapte a nosotros, somos deportistas profesionales, y tenemos que competir, y la competición, pues es la esencia de este deporte, y nosotros como profesionales nos tenemos que adaptar a ella. Hay que hacer bueno el punto de Soria venciendo, llevando una media inglesa, ¿no?, dos puntos por salida. Bueno, eso sí, se suele decir, ¿no?, y está claro que el haber empatado en Numancia, pues si ahora ganamos aquí a Nasti de Tarragona en nuestro campo, pues nos hace llevar cuatro puntos en dos partidos, pero bueno, por encima de eso nosotros lo que sí queremos es hacernos fuertes aquí en casa, el ser conscientes de que aquí en Anduba, pues cada 15 días, pues vamos a poder sacar un partido adelante y demás, y el tener ese convencimiento interno por nuestra parte de que somos un equipo fuerte en casa, eso para nosotros es muy importante. Y la victoria conlleva también, bueno, además de eso que nos juntan los puntos, volver a entrar en playoff y pasar a Nasti, o sea, después de un partido, digamos, especial también. Para nosotros lo más importante a estas alturas son los puntos, más que la posición en la clasificación, porque todavía la clasificación está muy igualada, hay muchos equipos en muy pocos puntos, y que estés en una posición, estés en otra, no es relevante. Lo que sí es importantísimo es que es los puntos que consigues. Hemos pasado ya un tercio de la competición, tenemos de 42 puntos posibles, tenemos 21, estamos en el 50% de los puntos en juego, y bueno, pues el año pasado el playoff se jugó con 48% de los puntos en juego, creo recordar, el Zaragoza hizo 61 de 126, y jugó el playoff. Hace dos años el Córdoba también estuvo en 61 de 126, y no solamente jugó el playoff, sino que ascendió a primera división, y bueno, pues en este primer tercio, nosotros ya hemos hecho el 50% de los puntos en juego, y bueno, pues eso, lógicamente, nos llena de moral y de confianza de cara al futuro. Pero a muchas cuentas, ¿es lo que pasó en los últimos 30 años en Soria, o no? Bueno, está claro que cuando uno va ganando un partido, pues le da rabia el no conseguir los puntos. Pero yo creo que también tiene una lectura positiva, creo que el equipo, como he dicho antes, tiene unos guarismos para estar arriba al final de la temporada, ya una vez transcurrido el primer tercio de la competición, son 14 partidos, y creo que todos somos conscientes de que tenemos mucho que mejorar, que hacemos muchas cosas mal, que hemos hecho muchas cosas mal, y que haciendo muchísimas cosas mal, y bueno, siendo un equipo manifiestamente mejorable, sin embargo, pues hemos hecho el 50% de los puntos en juego. ¿Seguimos siendo los máximos ganadores? ¿Sigue siendo el día que quizá no hubo nos encuentro? Bueno, yo creo que una cosa va relacionada con la otra. Creo que el fútbol es el juego de la interrelación por la antonomasia, y todo está interrelacionado. Lo que no podemos hacer es pretender encajar menos goles a costa de meter menos goles nosotros. Creo que eso sería un error, y lo que sí está claro es que, como he dicho antes, que no somos el equipo perfecto, que cometemos muchos errores, y tenemos muchas cosas que mejorar, pero creo que eso es una buena noticia. Si hubiésemos hecho el 50% de los puntos en juego, pero la conclusión que tuviéramos que sacar es que lo hemos hecho jugando al 200% y haciendo todo al máximo nivel de nuestras posibilidades, creo que el futuro sería mucho peor que el que tenemos ahora por delante. Cambio la pregunta. ¿Cuál es el objetivo para el próximo tercio de competición? Bueno, pues el objetivo sería intentar mejorar, mejorar lo que hemos hecho hasta la fecha, y eso poderlo trasladar a los números, o sea, evaluarlo de manera numérica también, pero lógicamente lo que siempre pretendemos es mejorar. A lo mejor no lo conseguimos, pero ese es nuestro objetivo, para eso es para lo que vamos a trabajar con esa idea. Gracias.